Imaginarás en el estado en que se encuentra, completamente desmoralizado. Siempre demostró fortaleza aún en la peor de las situaciones. Pero hoy le ha sido imposible superar esta. Nunca me imaginé que podría ver a Diego tan abatido. Pero el caso es que ha caído en un vacío profundo, donde no encuentra ningún interés por la vida. Es lo que está golpeado. Si yo estuviera en su lugar, estaría destrozado. No debe ser nada fácil. Tener que renunciar a las propias ilusiones, y mucho menos en manos, de un hermano que estaba muerto y sepultado hace muchos años. No confías en él, ¿verdad? ¿Quieres que te sea franco? No, no le creo nada. ¿Qué piensas de él? Pienso que no está diciendo la verdad. Y que todo lo que dice no es cierto. Ese cuento de la amnesia, más parece un argumento barato, de una historia floja, de una realidad. Yo no puedo creer que ha perdido la memoria, ni todo lo que contó. Esa es la ropa que te trajo mi papá. ¿No es cierto, mamá? Sí. Y la verdad es que no me siento nada cómoda. ¿Por qué no? Si te queda muy bien. Te ves muy linda, mamá. Hay que reconocer que él sabe qué clase de ropa te sienta. Amador siempre escogió los vestidos que yo debería usar. Lo que pasa es que se le olvidó que el tiempo pasa y ya no soy una jovencita. Parece que se le olvidaron muchas cosas. Es como si el tiempo no hubiera transcurrido para él. Estás muy linda. Y ya era tiempo de que dejaras de vestirte de blanco. Lo hacía por complacer al señor Briñón. Dios mío. ¿Qué será de él? Mi angustia pensar que se puede agravar y yo no estaría a su lado para cuidarlo. Tranquila que mañana vamos a averiguar cómo sigue porque también estamos muy preocupados por él. Y no te preocupes tanto. Procura estar más tranquila. Señora Alicia, don Amador y doña Perfecta los están esperando en el comedor. No tengas miedo, mamá. No debes mostrar ningún temor. Si vas a vivir en esta casa, debes ser fuerte. Recuerda que no estás sola. Estamos contigo. Me alegra que... que te haya quedado bien la ropa, querida. Luces muy linda. Como siempre. Tú también luces muy bien. Me alegra verte así, más organizado y limpio. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Por qué no comes? Siempre tienes tan poco apetito. Es natural que te sientas preocupada y que te cueste trabajo adaptarte a esta nueva situación. Pero ya vamos a tener tiempo para conversar y para analizar muy bien esta situación. Conversaremos cuando estemos a solas, en nuestro cuarto. Usted todavía no lo conoce, Alicia. Pero espero que le agrade porque Teresa y yo lo arreglamos con todo el cuidado para que tanto usted como Amador se sientan cómodos en él. Si hace falta algo, por favor nos lo dice. Estoy durmiendo en la habitación de mis hijos y allí me quedaré. Sí, allí se quedará porque ella no tiene por qué cambiarse de cuarto. Nosotros estamos muy cómodos con ella y no tiene que irse a dormir a otra parte. Ustedes son un par de niños algo creciditos. Por lo tanto, tienen que dormir a parte de su mamá. Así que Alicia y yo vamos a dormir en el mismo cuarto. Porque seguimos siendo marido y mujer. ¿Eso lo entienden ustedes, niños? ¿O no lo entienden? Eso lo discutiremos más tarde, Amador. Como quieras, querida. Discutiremos todo lo que quieras. Eres mi esposa, Alicia. Todavía sigues siendo mi esposa. Te sales, Diego. No tienes nada que hacer aquí. No tienes ningún derecho a tocar la amadora. No tienes ningún derecho. Te sales inmediatamente. ¡Que os da lo que te salgas! No tienes ningún derecho a tocar la amadora. ¡No tienes ningún derecho! ¿Qué piensas, Diego? No te preocupes, Alicia. No pasa nada. No me pasa nada. ¿Se le ofrece algo más, doña Perfecta? No, no quiero nada más. Puede irse a descansar, Teresa. La veo muy intranquila. ¿Y cómo puedo estar tranquila sabiendo que a pocos pasos de aquí, Amador y Alicia se deben estar enfrentando después de tanto tiempo? Ella pareció aceptar la imposición de él. Aparentemente accedió para no angustiar a los niños. Pero yo sé que por dentro se le revolvía la sangre. Debo prepararme a intervenir. Y si tengo que hacerlo, la voy a defender a ella porque entiendo que su situación es demasiado difícil. Amador no debió decirle eso. Él no debe obligarlo a nada. Él actúa muy extrañamente. Todo es tan extraño. Saber que Alicia está viviendo aquí, en mi casa. Lo mismo, Amador. Saber que mis nietos siguen angustiados por su mamá. Y estar atada de pies y manos, sin poder definir una posición. Todo es muy extraño, Teresa. Demasiado extraño. Mi mamá quiso arreglar esta habitación solamente para mí. Pero yo le hice comprender que debía compartir esta habitación contigo. Espero que lo entiendas. Esta es la casa que siempre debimos tener. La que nos ofreciera mamá cuando nos casamos. Pero ya ves. Tuvieron que pasar muchas cosas para que ella aceptara esta unión. Alicia. ¿Te acuerdas el lugar donde vivíamos? Ese estrecho y pobre apartamento en la ciudad. Donde apenas sí cabíamos. Era estrecho, es verdad. Y muy modesto. Pero para mí lo era todo. Para mí era un palacio el lugar que sería mi hogar. Sí. Era tu palacio. Y tú eras su reina. Cómo te conformabas con tan poco. A ese entonces eras muy linda. Aún lo sigues siendo. Por algo sería que mi hermano Diego se enamoró perdidamente de ti. ¿Sufres por él? Sufro porque lo quiero. ¿Cuánto lo quieres? ¿Lo quieres más que a mí? ¿O es simplemente que querías reemplazar a alguien que tuviera algo mío? Porque para casarte hubieras podido conseguir a otro hombre. Porque tenía que ser a mi hermano. Sigue siendo el individuo maridoso que siempre fuiste amador. Me enamoré de Diego por puro accidente. No porque estuviera buscando a alguien que me hiciera recordarte. Al fin de cuentas. No existen en el mundo dos seres más diferentes que tú y tu hermano Diego. Tú no puedes quererlo más de lo que me quisiste a mí. Porque yo lo signifique todo para ti. Tú me quisiste mucho, Alicia. ¿Quieres saber la verdad? Sí, te quise mucho, amador. Te quise mucho más de lo que tú esperabas. Para mí no existía mejor hombre que tú. Porque me casé llena de ilusiones. Mi primera ilusión. Las ilusiones que tú te encargaste de destruir. Porque día a día me demostraste que no eras el hombre con que yo soñaba. Sí, lo sé. Te defraudé. Pero si lo hice era porque yo confiaba en el dinero de mamá. Y como ella no retiró su apoyo económico. Pero no era eso lo que yo me esperaba de ti. A mí no me interesaba el dinero de doña Perfecta. Poco me importaba que tú fueras el miembro de una gran familia. ¿Qué podía esperar? Una persona tan modesta como lo era yo. Yo quería un hombre que me amara. Que me respetara y que me protegiera. Un hombre que respondiera por sus hijos. Aunque no hubieran lujos y grandes comodidades. Y es que ahora voy a poder responder por todo, Alicia. Te lo juro. Porque ahora cuento con el apoyo de mamá y no lo voy a desaprovechar. Me voy a poner al frente de los negocios. Me voy a encargar del trabajo. Nada, nada les va a faltar ni a ti ni a nuestros hijos. Vas a tener el esposo que siempre quisiste. El esposo que siempre quisiste.